Hola, soy Alex Calvo. Tuve un traumatismo cancefólico en 2004 y este me dejó en coma y luego me es imposible poder caminar y hablar. Eso era al principio. Luego, gracias a vuestras ayudas, me he ido rehabilitando en la Fundación AVAN, porque allí tengo varios teapotes que me ayudan en todo. Esto antes quiero decir que esto le puede pasar a cualquiera. No estamos exentos de ello.